si estás trabajando con tu martillo demoledor muy a gusto rompiendo el material de manera correcta y de repente sin que se apague el motor pierde fuerza pierde potencia ya no quiebra el material entonces le hace falta un servicio de mantenimiento básico a la parte mecánica bienvenidos espero que estén muy bien ha llegado al taller este martillo rompedor de la marca maquita modelo hm 18 01 el cliente nos reporta que tiene un funcionamiento muy caprichoso que en ocasiones golpea muy bien pero que en otras ocasiones falla y que ya le encontró el modo por cierto muy engorroso de volverlo a hacer funcionar cuando está fallando lo apaga le saca el cincel se lo vuelve a meter y por arte de magia vuelve a golpear claro por unos segundos solamente este tipo de desempeño de la herramienta puede estar ocasionado por una de las tres causas siguientes bueno puede ser por la combinación de dos o de las tres carencia de grasa desgaste en ligas u orin y ralladuras y desgaste en las partes metálicas móviles esta explicación se la damos al cliente el cual en automático nos pregunta y cuánto me va a costar la reparación y también en automático le respondemos que el presupuesto se lo vamos a dar después de que hayamos desarmado la máquina para hacer la lista de las refacciones que necesitamos el tiempo que nos tardaremos y que otros insumos se van a ocupar y por supuesto que su herramienta pasará una lista de espera y que cuando llegue su turno lo vamos a invitar para que si gusta esté presente en el momento que se va a desarmar hemos quitado los cuatro tornillos que unen la caja superior con el cañón y ahora haciendo palanca los estamos separando cuando deslizamos el tubo cañón este no presentó resistencia la grasa que encontramos parece que es la adecuada lo decimos por el color y la consistencia en otras herramientas hemos encontrado grasa de diferentes colores a veces verde roja o amarilla el color es lo de menos lo importante es la consistencia debe de ser suave la grasa para baleros no sirve para este tipo de herramientas es muy espesa estamos retirando el cilindro y el buje percutor el pistón en este momento no lo podemos sacar ni es necesario en caso de que se quisiera sacar tendríamos que desarmar la caja para sacar el cigüeñal y separarlo del pistón vamos ahora a separar el portal cincel del tubo cañón ya lo habíamos intentado anteriormente pero no pudimos aflojar los tornillos por eso es de que lo hemos puesto en la prensa le pusimos aflojar todos los tornillos pero eso es simbólico porque la cuerda es larga y profunda no podemos aplicarle calor porque entre el tubo cañón y el porta cincel hay una junta tórica que podemos echar a perder por lo tanto el único recurso que tenemos para aflojar estos tornillos es aplicar la fuerza bruta a nosotros nos conviene que el cliente esté presente cuando desarmamos las herramientas porque así se da cuenta de las dificultades que van apareciendo se da cuenta del equipo que usamos del tiempo que nos tardamos y a veces hasta de los golpes que nos damos también al cliente le conviene estar presente porque conoce el interior de su máquina y le vamos mostrando las partes que están dañadas y que es necesario reemplazar por supuesto no todos aceptan nuestra invitación son pocos los que lo hacen y estos pocos regularmente se dedican igual que nosotros a rentar herramienta por fin hemos retirado el porta cincel y también hemos encontrado suficiente lubricación el cilindro inferior se quedó pegado al porta cincel eso es normal lo que no es muy usual es de que el impactador no salga fácilmente debimos de empujar con un tubo para separar las tres partes esta zona la interna estaba carente de grasa dentro del cilindro inferior se encuentra el retenedor de impacto el cual tiene un anillo de plástico y un orin los que debemos de revisar para conocer su estado todas las partes metálicas que están sujetas a flexión debemos de lavarlas para revisar que no estén rayadas o que tengan un desgaste excesivo hay que revisar con calma los orin toda su superficie debe de ser completamente redonda no deben de existir zonas planas este orin que estoy señalando no tiene fricción por lo mismo no tiene desgaste solamente sirve para sujetar el perno del pistón este orin el más grueso del pistón si tiene desgaste tiene fricción lo vamos a sacar para revisarlo el orin del impactador o del percutor es de las mismas medidas del orin del pistón también lo vamos a revisar para conocer su estado hay otra junta tórica que no es redonda es la que está en la parte superior del portacinceles esta también sufre de fricción y como no es redonda es difícil conocer su estado aquí yo les recomiendo cambiarla independientemente de sus condiciones hemos desarmado limpiado y explorado toda la parte mecánica que tiene movimientos unidireccionales todas las partes metálicas sujetas a fricción están en perfecto estado lo único que encontramos con desgaste son dos orin redondos y uno plano vamos a cambiar también los ocho tornillos tipo allen las cuerdas están buenas sólo que los orificios de las cabezas están a punto de barrerse ya tenemos las refacciones nuevas y las piezas ordenadas es el momento de iniciar el rearmado por cierto si te está gustando mi vídeo pues dale me gusta o lo mejor de todo suscríbete a mi canal para nosotros es un gusto compartir nuestros conocimientos hago la aclaración que solamente colocaremos grasa nueva en las partes móviles y que limpiamos la grasa vieja que encontramos que fue desplazada o salpicada a las paredes de los componentes no la vamos a remover en este tipo de herramientas es mejor que les sobre grasa peligro corren cuando les falta también aclaro que cuando estamos en el rearmado no siempre confiamos en nuestra memoria en nuestra memoria fotográfica a la menor duda acudimos al diagrama o despiece de la herramienta voy a dejar que las imágenes corran y aprovechando que se explican por sí mismas quiero agradecer a los suscriptores de este canal por su paciencia para nosotros hemos sido muy lentos en la publicación de nuevos vídeos y no hemos podido responder a todos los comentarios y preguntas que nos hacen pero vamos a retomar ritmo y a publicar más seguido sólo que no les puedo prometer contestar todos los comentarios y por ello solicito su ayuda si ustedes saben la respuesta a alguna pregunta escríbanla se los vamos a agradecer regresamos al armado estamos colocando el cilindro superior en su interior ya se encuentra el percutor lo presionamos hacia abajo hasta que tope vamos a colocar ahora el tubo cañón su posición correcta es cuando el tapón negro donde se inyecta grasa coincide o está en dirección del interruptor pasamos al armado del portacinceles colocando el orin con cara plana hay que asegurarse que no quede torcido debe de entrar en su totalidad si tu martillo escurre grasa o aceite por la punta y queda embarrada en el cincel es porque precisamente este retén ya está muy gastado necesitas cambiarlo tengo una pregunta sobre todo para los que se dedican a reparar este tipo de herramientas que le responden al cliente que llega al taller dando instrucciones precisas sobre la reparación de su máquina y pidiendo el costo de esa labor por ejemplo el propietario de este martillo llegó pidiéndome el costo por engrasar sin desarmar el interior del portacincel al cliente lo que pida le di mi precio pero también le aclaré que ese trabajo no garantizaba que su martillo funcionara correctamente entonces me pidió que solamente le vendiera la grasa que él mismo se le iba a colocar y lógicamente se la vendí pero también le indiqué que corría el riesgo de echarla perder porque el problema del martillo no era externo es interno y necesitaba una revisión accedía a sus peticiones aclarando los riesgos o consecuencias de llevarlas al pie de la letra y tu colega haces lo mismo o eres más práctico y lo mandas a otro taller regresamos otra vez a la reparación estamos completando la colocación de todas las piezas no tenemos duda de la posición del portacinceles porque antes de quitarlo le pusimos una marca junto con el cañón este martillo va a estrenar tornillos se los cambiamos también por conveniencia propia si regresa en un futuro no queremos tener inconvenientes a la hora de retirarlos se me estaba pasando la grasa que usamos es de la marca maquita su número es el 18 14 90 guión 7 usamos dos botecitos de 30 mililitros instalamos los tornillos en dos etapas en la primera solamente los llevamos hasta el fondo y en la segunda con una mejor posición los apretamos hasta el tope muestro ahora el orificio donde se le puede poner grasa al martillo sin necesidad de desarmarlo que cada cuando se le pone grasa no lo sé pero seguramente en el manual del usuario se indica cada cuando otro punto importante es que al cincel también se le pone grasa poca de preferencia que de cual de la que sea de todos modos se va a contaminar por el polvo hemos terminado con nuestra chamba y estamos probando el martillo golpea con fuerza se siente el poder le volvimos a atinar bueno pues ahora solamente me quedo a decirles muchas gracias por ver hasta el próximo vídeo el problema